Yo soy inteligente, pero escojo malas parejas. Estas son las llaves de mi casa y mi tarjeta de crédito. Oiga, yo estuve casado, pero... no supe mantener la relación. Acasio, ven por favor. Hazme el amor como antes. No. Ese horrible señor Burns te aleja de mí. ¡Ay, no metas al señor Burns en esto! ¿Smithers? ¡Oh! ¡Smithers!